Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video de locomotoras a vapor y trenes de Colombia En el video de hoy vamos a ver un corto recorrido en motorrodillo entre la quebrada La Chorrera que es el PK 123 más 600 hasta la estación de la cumbre que es el PK 126 siendo el PK 0 Buenaventura la línea del Pacífico un video del 21 de noviembre de 2023 esta vía está abandonada para tránsito ferroviario más o menos desde 2017 y se ha mantenido operativa con las brujitas y los motorrodillos prestando servicios turísticos en la región y se ha mantenido operativa con las brujitas de Colombia con las brujitas de Colombia ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me voy a rimar hasta el edificio de la estadia. Gracias. Me voy a rimar hasta la estadia. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.